El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, Somos el Pueblo Mismo Uniformado, trabajando en su propio beneficio, a través del destacamento militar sur, descargó 7.500 plantas forestales de diferentes especies, en coordinación con el Instituto Nacional Forestal, con el objetivo de distribuirlas como bonos forestales a familias en la comunidad Laurel Galán, del municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. A través de la Dirección de Asuntos Civiles, organizó y dirigió visita de campo para capacitación especializada sobre materia ambiental y forestal, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, el Instituto Nacional Forestal y la Alcaldía Municipal de Mateare, en la Reserva Natural Península de Chiltepe, municipio de Mateare, departamento de Managua. Como parte del tercer curso de metodología para la gestión de proyectos en materia ambiental y forestal, que se desarrolla en el Centro Regional de Capacitación en Gestión Ambiental y Forestal, de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas CEFAC, dirigido por el Ejército de Nicaragua, con la participación de oficiales de las Fuerzas Armadas Miembros de la CEFAC. Nos ayuda a reforzar los conocimientos en lo que es la parte ambiental, y con este curso nos ayuda a apoyar a las instituciones de nuestro Estado, y trabajamos todos en la misma dirección, con el mismo objetivo. Bueno, este tipo de capacitación me parece muy interesante, y son importantes para el fortalecimiento de las relaciones de las Fuerzas Armadas de nuestros países. La temática, el contenido me ha parecido muy interesante, nuevos temas para ponerlo en práctica en nuestros países. Bueno, la capacitación ha sido bastante interesante, ya que hemos ido reforzando conocimiento y aprendiendo otros conceptos que conocía, y la integración que ha habido entre los países participantes, que nos ayuda a un mayor fortalecimiento en el compartimiento de las fuerzas. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su firme disposición de continuar fortaleciendo sus capacidades de protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su firme disposición de las Fuerzas Armadas de los Ángeles 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 de los Áng